pensada y hecha en función de los varones, una sociedad que forma parte de una cultura machista y demás, hoy en día, y en estos lugares, en estos barrios populares, es donde se le está dando en definitiva un golpe profundo para cambiarla. Un golpe lleno de cariño y lleno de amor. No es un golpe para destruir al otro, es un golpe para construir con el otro. Hay toda una tradición, que no se la voy a explicar yo a ustedes, en el sentido que en el trabajo barrial, el que sostiene y alimenta a la familia, a la casa, cría a los hijos y en definitiva también sostiene los comedores y la lucha cotidiana, en su mayoría son compañeras. Pero ocurre que después esas compañeras no encuentran su lugar en las estructuras de conducción, entre los que tienen que decidir y demás. Eso es una falla. Es una falla que la hemos heredado de años, de ciclos, diría. De modo que no va a cambiar de un día para otro, pero que tiene que cambiar, de eso no queda ninguna duda. Y es tarea de ustedes hacerla cambiar. Y cuando digo ustedes, no me refiero solo a las compañeras, que son las que tienen que empujar, tomar su lugar y hacer escuchar su voz. También me remito a los compañeros que deben entender estos nuevos tiempos, hacer lugar a esas compañeras para que puedan avanzar. De esa manera nos beneficiaremos unos y otros y otras. Creo que esta es una tarea que tenemos pendiente de hace mucho tiempo. Cuando veo la cara de ustedes, básicamente las compañeras, en su mayoría compañeras jóvenes además, bueno, ese es el futuro sobre el cual tenemos que apoyarnos. Esa es la base de la cual tenemos que partir para construir lo que queremos hacer. Como decía Cari recién, esa es la tarea principal que tenemos. Y creo que eso es lo que tiene que ver con la formación, con la capacitación, ¿no es cierto? ¿Con la capacitación para qué? No como una cosa de ponerse a leer y encontrar solamente allí o buscar ahí las respuestas a la realidad. Sino como una forma de comprender mejor lo que estamos haciendo. De prepararnos para hacerlo mejor. Entonces, la forma más eficaz de capacitarse es reflexionar sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué debemos cambiar? Eso es la capacitación. No son manuales, palabras extrañas y ese tipo de cosas. Es otro tema, ¿no es cierto? Y creo que aquí nos da por lo menos la perspectiva de que esto sea así. Cuando Alejandro el otro día comentaba esto de la posibilidad del curso con el médico en la capacitación que estaba pendiente, esto es otro salto gigantesco que tenemos en la puerta. Todos sabemos que el tema de salud afecta a todos, a todos nos afecta, jóvenes y viejos, varones y mujeres. Y eso creo que es una de las claves para organizar el territorio, la salud. Un viejo amigo, un viejo medio que muy hace unos años, el viejo Florial Ferrara, que fuera ministro acá en la provincia de Buenos Aires con el viejo Cafiero, siempre contaba, si queremos tener poder y fuerza en el territorio, el tema de la salud es una de las claves. Organizar a las compañeras y a los compañeros en torno a este tema. Bueno, aquí, tal vez sin conocer esas palabras y demás, se lo está practicando. Eso es gigantesco, ¿no es cierto? Porque nos permitirá que en cada una de las salitas del distrito haya un compañero, un compañero capacitado para poder atender todo lo que tiene que ver con la prevención y la atención. Es decir, es una cuestión donde nos ponemos por adelante de las cosas que se vienen. Creo que esto, nosotros no alcanzamos hoy en día todavía a tener idea de la importancia que esto tiene. Y así como digo esto, de la recuperación de las compañeras para que ocupen el lugar que les corresponde a la sociedad, del tema de la salud, para que sea este un punto clave para el futuro, también tenemos otras tareas. Que nosotros no dependamos del Estado, que no dependamos de que el Estado nos pasa la cuota. Vamos a pelear para tenerla, para tener el plan, para tener la comida, vamos a pelear una y otra vez para tener eso. Pero junto a esa pelea, vamos a hacer para que no dependamos de esa pelea, para que dependamos de nosotros mismos. Esa es una posibilidad que yo recuerdo cuando empezó lo más profundo de esta crisis hace 20 años atrás, 20 años atrás, una de las banderas que levantamos era justamente que queríamos trabajo, ¿no es cierto? Pues bien, 20 años después, lo que las distintas crisis nos fueron enseñando, que en lugar de dar trabajo, lo que el Estado ha hecho es dar asistencialismo, donde en definitiva terminamos dependiendo del Estado. En lugar de tener autonomía, independencia, de hacer lo que nosotros necesitamos, de depender de nosotros mismos, ocurre que siempre dependemos del Papa Estado. Entonces creo que ese es otro cambio que tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. No es sencillo, no es fácil, pero nada es fácil en la vida. Y creo que esa construcción, si después de 20 años llegamos a esta situación, lo que nos indica que tenemos que pegar un viraje en el rumbo, que tenemos que pegar una vuelta por ahí y agarrar por otros caminos. Y el otro camino, compañeros, y esta crisis nos lo demostró, nos lo demostró con la gente que quedó en la calle, con los que no tienen comida, etc. Nos demostró de que tenemos que empezar a depender de nosotros mismos. Iremos a pedir, iremos a exigir, iremos a demandar al Estado todas las veces que sea necesario, pero no nos podemos ni nos debemos quedar en eso. A eso tenemos que agregarle y transformarlo, ¿no es cierto?, en perspectivas propias de trabajo creado por nosotros que dependa de nosotros. Porque en definitiva, al país, si no lo gobierna el pueblo, no lo gobierna nadie. Y hoy en día, lo que se está demostrando, que el pueblo, más allá de las elecciones, no gobierna. Entonces, para que el pueblo gobierne, tenemos que dar nuestra organización. Y en esa organización, combatir el patriarcado, ¿no es cierto? Trabajar en definitiva por una formación, trabajar en definitiva para que la producción esté en manos nuestras, eso es las tareas centrales, es la tarea del futuro, es lo que tenemos por hacer. Y yo me alegro que acá, en Cire Seiza, hoy esté a la cabeza de todas esas perspectivas de nuestra organización. Felicito a Alejandro, a las compañeras que están acompañándolo en esto, a todas las compañeras y compañeros que hoy están acá y que sé que han dado presentes en cuanto a lucha fue necesario. Mantener ese camino, profundizar ese camino, es el futuro. Gracias compañeras, compañeros. Gracias.